Profesional en formalización, bienvenido, denle un aplauso por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero ofrecer, pues, dar un agradecimiento de parte de Campus Party, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, también porque es bueno que personas, y ustedes que por lo general son personas jóvenes, se preocupen por todos estos temas de emprendimiento y de formalización, que son a la larga las cosas y como los temas que van a hacer que nuestra idea de negocio, o si ya tenemos un negocio establecido, pueda prosperar o pueda tener un mejor futuro en el mercado. Yo cambié un poquito la metodología que me habían propuesto aquí en Campus Party, y es que teníamos pensado una presentación de 45 minutos, y después de la presentación, hacer una tanda de preguntas de 15 minutos. Yo les voy a pedir el favor que cuando tengan alguna duda o cualquier pregunta, inmediatamente alcen la mano, les pasamos el micrófono inalámbrico para que la resolvamos, y no se nos queden de pronto preguntas sin resolver. ¿Listo? Bueno, el objetivo general de esta cátedra de formalización, es propiciar el desarrollo empresarial de la región, a través de escenarios que les permitan a los empresarios crecer en vínculos productivos, comerciales y tecnológicos, e incrementar sus niveles de formalización, productividad y calidad, como componentes integrales de la formalización empresarial. Este es el objetivo de la charla que nos convoca hoy, y a través de la cual nosotros nos vamos a dar cuenta, de que el formalizarse o legalizar la empresa, tiene unos beneficios, no solo en cuanto a la tranquilidad, sino también a abrirnos posibilidades en el mercado, a tener mejores opciones en cuanto a entidades financieras, y mejor respaldo, porque eso es lo que hace la Cámara de Comercio, respaldar y certificar la actividad económica que cada uno de nosotros ejercemos en la vida. Bueno, a nosotros siempre nos gusta empezar con el enfoque empresarial, de la Cámara de Comercio y Medio, y su política de manejo organizacional privada. Nosotros, si bien es cierto, cumplimos una función pública delegada por la ley, que es la de registrar y hacer públicos los actos mercantiles, somos entidades de este sector, del sector privado. Hoy en día la formalización le permite al empresario insertarse en nuevos mercados y relacionarse con otras empresas, que forman parte de los diferentes eslabones de las cadenas productivas y las redes de colaboración pertenecientes en la ciudad de Medellín, y en el departamento de Antioquio. Hoy se considera la formalización más una obligación del mercado, que una obligación legal. ¿Esto por qué lo decimos nosotros? Lo decimos porque, aparte de uno formalizar y legalizar su empresa, aparte de estar cumpliendo con la ley, nosotros por necesidad del mercado también lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque si resulta que yo tengo una empresa que desarrolla software, por ejemplo, una empresa que desarrolla software, yo me inventé una plataforma, un aplicativo muy bueno para ofrecerle a ciertas empresas que manejan mucha información y muchos usuarios, y yo no estoy formalizado. Si yo voy, entonces, por ejemplo, a Sudamericana, si me acerco al Éxito, si me acerco a Bancolombia, a todo este tipo de empresas grandes, ellos me van a pedir a mí una documentación que soporte la actividad económica que ejerzo, que soporte unos ingresos, unos activos, y una serie de elementos que van a ayudar a que mi empresa pueda celebrar contratos con estas entidades o con estos empresarios que están un poco más grandes. Entonces, por eso es que decimos que es más una obligación del mercado que una obligación legal. Para nosotros, como Cámara de Comercio, la formalización se divide en tres estadios. El primer estadio es el de la formalización legal, que es en el que nos vamos a enfocar en la presentación de hoy. Ese primer estadio, ¿qué contiene? El registro mercantil en las cámaras de comercio, el trámite del RUD, que es el registro único tributario que se tramita ante la DIAN, y estar registrados en industria y comercio del municipio donde nosotros ejercemos la actividad económica. En esos tres registros se fundamenta la formalización legal de nuestra idea de negocio o de nuestro negocio o empresa. El segundo estadio es la formalización laboral. Ese segundo momento de la formalización comprende más que todo las obligaciones que nosotros como empleadores tenemos para con nuestros empleados. Es decir, si yo tengo diez personas trabajando en mi empresa, yo debo cumplir con unas obligaciones como empleador, tenerlos vinculados bajo un contrato laboral, pagarles unas obligaciones laborales, dependiendo de la actividad que mi empresa ejerza, los debo tener afiliados a una administradora de riesgos profesionales para que ellos estén cubiertos a todo riesgo. Entonces, esa parte de la formalización también es muy importante. ¿Por qué lo decimos? Porque hay muchas personas que solo cumplen con el primer estadio que es la formalización legal y resulta que cualquier trabajador se accidentó o le pasó cualquier cosa estando o cumpliendo funciones propias de su labor o de su trabajo y muchas empresas lamentablemente por no cumplir con ese segundo momento de la formalización se han quebrado. ¿Por qué? Porque entonces se gana el empleador, una demanda laboral del empleado, el juez dice, el empleado perdió, por ejemplo, uno de sus miembros o dos de sus miembros permanentemente, quedó con una incapacidad laboral del 60%, vamos entonces a indemnizarlo por tantos millones de pesos y hasta ahí llegó el negocio. Entonces, miren que ese segundo momento de la formalización también tiene mucha importancia y mucha relevancia para la ejecución de las actividades diarias. Y el tercer momento de la formalización de la empresa es lo que tiene que ver más con la formalización de la actividad económica. ¿En qué consiste ese tercer momento? Consiste en que de acuerdo a la actividad económica que preste o que se realice en cada una de nuestras empresas, nosotros tenemos que cumplir con otros requisitos adicionales. Por ejemplo, las personas que comercializan productos para el consumo humano, sean alimenticios o cosméticos o todo ese tipo de cosas, muchos de ustedes saben que tienen que tener un registro sanitario en Vima. Prestadores de servicios turísticos como hoteles, guías de turismo, alojamiento en hosterías, hostales, deben cumplir con un requisito adicional que es el registro nacional de turismo. Las personas que tengan negocios que tengan que ver con comida, restaurantes, cafeterías, deben tener un visto bueno de la Secretaría de Salud del municipio al que pertenezcan. Entonces, ese tercer momento ya va más específicamente la actividad económica que cada uno realicemos. Bueno, siempre nos gusta definir o dar unas definiciones básicas de qué es una empresa y qué es un establecimiento de comercio. Una empresa es toda actividad económica organizada para la circulación de bienes, comercialización o prestación de servicios. Esa definición no la estamos dando desde la Cámara de Comercio o la está dando José Daniel Sepúlveda, sino que lo indica el artículo 25 del Código de Comercio Colombiano. Esa actividad económica, por lo general, se realiza a través de uno o varios establecimientos de comercio. ¿Y qué es un establecimiento de comercio? Un establecimiento de comercio es el conjunto de bienes de los que dispone el comerciante organizados en un lugar determinado para la ejecución de sus actividades comerciales. ¿Por qué es bueno definir establecimiento de comercio? Porque muchas personas en la calle y en la vía se encuentra uno que confunden establecimiento de comercio con local comercial y son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un café internet, mi establecimiento de comercio son todos los computadores que yo tengo, las impresoras que yo tengo, las sillas, las mesas, los escritorios, todas esas cosas son mi establecimiento de comercio, de todos los bienes o materiales que yo dispongo para la realización de mi actividad económica. Mientras que local comercial es el inmueble que a mí me arriendan para poder funcionar con mi establecimiento de comercio en él. Entonces, eso es una salvedad muy importante que hay que hacer para que tengamos claro qué es establecimiento de comercio y la diferencia con local comercial. Después de dar estas definiciones básicas, vamos a empezar a mirar cada una de las formas de las que nos podemos registrar ante la Cámara de Comercio de Medellín. La primera es como persona natural, que es la forma más simple. ¿Quién es persona natural? Personas naturales somos todos nosotros, es cualquier individuo de la especie humana sin importar su sexo, condición o estirpe. Eso lo dice el artículo 74 del Código Civil. ¿Y quién es comerciante? Comerciante es toda persona que profesionalmente se ocupe de alguna actividad que la ley determina como mercantil. El Código de Comercio trae una lista taxativa de las actividades que se consideran actividades mercantiles. Por lo general, todas las actividades que tengan que ver con comercialización de bienes o servicios y algunas otras que trae ya más especialmente y más determinadas el Código de Comercio. ¿Qué ventajas o limitaciones trae el registro como persona natural en las cámaras de comercio? La primera de las ventajas es que puede crearse y quedarse fácilmente. ¿Por qué? Porque ahorita a lo largo del desarrollo de la presentación nos vamos a dar cuenta de que para uno cumplir con el registro como comerciante, con un nombre comercial y con un establecimiento de comercio, los requisitos son mínimos. Son requisitos que uno puede reunir en 15, 20 minutos, los puede llevar a la Cámara de Comercio e inmediatamente puede empezar el trámite del registro que se demora 24 horas por una promesa de servicio que tenemos en todas las cámaras de comercio del país. ¿Qué otra ventaja tiene el registrarse como persona natural que cuenta con unidad de mando de acción? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, José Daniel Sepulveda con una actividad económica de asesorías y consultorías jurídicas y un establecimiento de comercio que se llama Consultorías Jurídicas Medellín. ¿Por qué digo que cuenta con unidad de mando de acción? Porque como yo soy la persona que está registrada como comerciante con mi número de cédula o con mi NIT o RUT, yo soy el que puede realizar cualquier modificación o ejercer cualquier acto que yo quiera que la Cámara de Comercio me acredite. Por ejemplo, resulta que yo hoy ya no quiero que mi establecimiento de comercio o el nombre comercial de mi negocio sea asesorías jurídicas Medellín, sino José Daniel Sepulveda y abogados asociados. Yo simplemente me acerco a la Cámara de Comercio personalmente, presento mi documento de identidad o mi certificado de matrícula y digo voy a llenar este formato para cambio de nombre siempre y cuando el nuevo nombre esté disponible. Entonces por eso decimos que cuenta con unidad de mando de acción porque está en cabeza de la persona que está registrada realizar cualquier modificación o tomar cualquier decisión con respecto al registro. Y un tratamiento tributario simple porque por regla general todas las personas naturales pertenecen al régimen simplificado de obligaciones tributarias. No sé si ustedes sepan pero ante la DIAN nosotros podemos pertenecer a uno de dos regímenes. El régimen simplificado que es un régimen donde uno no tiene que llevar contabilidad, donde no tiene que declarar renta, donde no tiene que discriminar el IVA para los productos o servicios que uno preste y el régimen común que es un régimen que ya sí exige o tiene unas exigencias mayores donde uno tiene que llevar una contabilidad organizada, tener un contador que le lleve la contabilidad a uno, que le haga las declaraciones de renta, de IVA, todo ese tipo de cosas y al final del año o en el año próximo poder declarar y contribuir con todos los impuestos a que haya lugar. Las personas naturales por regla general pertenecen al régimen simplificado que es un tratamiento tributario más simple. ¿Qué limitaciones o desventajas tiene? Limitaciones o desventajas, la primera y la más importante es que nosotros como comerciantes o registrados como personas naturales respondemos ilimitadamente. ¿Qué quiero decir con que respondemos ilimitadamente? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo, José Daniel Sepulveda, tiene una empresa que fabrica hielo, yo fabrico toneladas de hielo y resulta que celebra un contrato con Argos que es la cementera que ellos necesitan 80 toneladas de hielo para el 31 de octubre porque van a empezar unos trabajos en una determinada zona de Medellín y contratan conmigo. En ese contrato que firmamos Argos y yo, nosotros tenemos unas cláusulas donde dicen en caso de incumplimiento del contrato e indemnizar por los perjuicios causados o hasta el monto en el que se puedan demostrar los perjuicios. Si yo, como persona natural, incumplo el contrato y ocasiono esos perjuicios a esa empresa, yo respondo ilimitadamente. ¿Qué quiere decir con ilimitadamente? Que respondo con mi salario, si tengo una casa, una finca, un carro, respondo con todo eso, con todo lo que yo tenga como persona natural. Entonces, esa es una de las limitaciones o desventajas por decirlo así del registro de esta forma. La otra de las limitaciones es que se cuenta con la disponibilidad de un capital limitado. ¿Qué quiere decir con un capital limitado? Es que al momento de ir ante una entidad financiera, por ejemplo, un banco, los bancos dependiendo de la forma de registro tienen unas inclinaciones o unas políticas internas para otorgar los préstamos. O una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad por acciones simplificadas le prestan más dinero o le prestan más fácilmente que una persona natural, a no ser que la persona natural demuestre que tiene una capacidad de pago muy elevada. Pero por lo general, le prestan mucho más fácilmente y sin menos requisitos a las personas jurídicas. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? ¿Qué es la segunda forma de uno registrarse o registrar su negocio ante la Cámara de Comercio? Una persona jurídica es una persona ficticia que se crea por la voluntad de una o varias personas naturales. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, resulta que hoy José Daniel y cualquiera de ustedes nos dio por asociarnos y constituir una empresa o una sociedad. Entonces, decimos, bueno, vos sabes de consultoría jurídica y resulta que uno de ustedes es contador, entonces vamos a montar una empresa o una oficina que sea para temas legales y tributarios de las empresas de Medellín para atender todo ese tipo de cosas. Entonces, al nosotros asociarnos y al empezar o emprender con ese tipo de empresa, lo ideal es que lo constituyamos a partir o bajo la figura de una persona jurídica. ¿Qué tipos de personas jurídicas hay actualmente en la legislación colombiana? Los tipos de personas jurídicas se dividen en dos grandes grupos que son las sociedades mercantiles o con ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de lucro que es lo que se conoce como ESALES. Las con ánimo de lucro son las sociedades mercantiles que puede ser la sociedad colectiva que son sociedades pues que ya hoy en día no se utilizan prácticamente en los actos de comercio. Las sociedades anónimas que son sociedades por lo general muy grandes que como su nombre bien lo dice los socios ni siquiera se conocen entre ellos. Por ejemplo, Ecopetrol, ISA, todo ese tipo de sociedades donde cualquiera compra y vende acciones son sociedades anónimas. Yo no me conozco con las personas de Bucaramanga o de Barranca de Bermeja que tienen acciones de Ecopetrol, por ejemplo. Si yo compro acciones. Las sociedades comanditas simples y sociedades en comandita por acciones son tipos societarios que sirven más para proteger el patrimonio familiar por lo general. Son sociedades que se constituyen con accionistas o socios gestores como padre y madre y los accionistas o socios comanditarios serían los hijos. ¿Esto para qué lo hacen? Para que las personas naturales, en este caso los padres que tengan un patrimonio muy elevado no los vaya a grabar la DIAN o el Estado colombiano con unos impuestos mucho más altos o no vayan a responder por obligaciones que tengan con todo su patrimonio sino pasarlo a la sociedad y por ahí derecho tener un capital ahí para sus hijos o para las personas que ellos constituyan o ingresen en la sociedad como socios comanditarios. La sociedad por acciones simplificadas que ustedes ven que está resaltada en negrilla hoy en día el 98% de las sociedades que se registran en Cámara de Comercio son sociedades por acciones simplificadas ¿y esto por qué? Porque el Código de Comercio que es una norma tan vieja era anteriormente era muy rígido en cuanto a la constitución de las sociedades entonces uno primero tenía que realizar un acta de constitución unos estatutos después de que tenía todos los estatutos del acta de constitución debía ir a una notaría a elevar y a protocolizar eso en escritura pública luego llevarlo a la Cámara de Comercio y registrarlo. Hoy en día a partir de la ley 1258 que es la ley que crea la sociedad por acciones simplificadas podemos observar o podemos notar que ya este tipo de societarios se puede constituir por documento privado entiéndase por documento privado un documento hecho a computador e impreso a máquina de escribir o inclusive yo cuando trabajé como abogado de registros en la Cámara de Comercio me tocó registrar varias sociedades que los estatutos y el acta de constitución nos llegaban una hoja de papel escrita a mano eso se puede. Aquí vamos a hacer como un hincapié o un énfasis en la sociedad por acciones simplificadas diciendo algunas de sus características y explicando de pronto alguna duda que ustedes tengan. La primera es que el accionista puede ser singular o plural ¿qué quiero decir con esto? Que a través de la ley 1258 del 2008 uno puede constituir una sociedad por acciones simplificadas con uno mismo como único accionista si usted tiene el dinero tiene el conocimiento tiene los contactos tiene todo usted simplemente realiza el acta de constitución los estatutos y se pone usted como único accionista y si quiere como representante legal de la sociedad. Este tipo societario es lo que acabó o lo que llaman que es una versión mejorada de la empresa unipersonal no sé si alguno sepa algo de la empresa unipersonal que fue una figura jurídica que se creó en la ley 222 del 95 y que pretendía más que todo la separación de patrimonios entre el comerciante persona natural y entre los bienes que destinaba o el patrimonio que destinaba para la realización de sus actividades como comerciante. No hay obligatoriedad de la revisoría fiscal esto quiere decir que ustedes no están obligados a tener un contador que lleve todo el control del fisco de la sociedad hay posibilidad de constitución por documento privado que ya lo habíamos dicho puede ser a computadora máquina de escribir en una hoja de cuaderno como quieran el término de duración puede ser indefinido anteriormente con otros tipos societarios como la sociedad limitada la anónima se debía dejar en claro hasta cuando era la vigencia de la sociedad entonces nos decíamos por ejemplo Alfredo Gómez y José Daniel Sepúlveda que se reúnen hoy para constituir una sociedad X que va a tener una vigencia hasta el 30 de abril del 2020 si resultaba que llegaba a esa fecha buenos días ahorita el tema de las razones sociales lo hemos visto muy común en Bogotá en Colombia porque que beneficio tiene de bajar de una sociedad limitada a una sociedad SASS en cuanto a impuestos beneficios y obligaciones que tiene con respecto a esto un ejemplo la empresa donde yo trabajo era limitada y de dos años para acá la pasaron a sociedad SASS nosotros como empleados nos vemos afectados también con este cambio de razón social o de este tipo de sociedad pues ustedes como empleados directamente no los afecta en el sentido de que de que ustedes les vayan a pagar menos o que sean desmejorados pues en sus derechos laborales pero de pronto los dueños de la empresa o los accionistas de la empresa la transformaron de limitadas SASS puede ser por la simplificación de los trámites porque como veíamos ahora y como yo mismo lo decía anteriormente las sociedades limitadas anónimas para realizar cualquier cambio para hacer cualquier reforma de estatutos cualquier acto de comercio que tuviera que ver con la sociedad tenía uno que cumplir con unas solemnidades establecidas en el código de comercio hoy en día con la SASS no todo es más ágil y todo se puede hacer a través de documento privado entonces de pronto por eso fue que ellos quisieron lo que yo veo ahí que los puede afectar a ustedes porque no sé si sea una empresa que tenga muchos empleados de pronto ya hay sindicato o no no pero muchas veces los empleados y cuando llevan mucho tiempo ellos quieren la empresa quieren que no se quiebre la empresa porque la estabilidad de ellos económicamente lo que yo veo ahí es que con la SASS hay muchas más libertades en cuanto al manejo del capital por ejemplo con las sociedades anónimas o limitadas se debe dejar una reserva legal del 10% de las utilidades para cumplir con obligaciones laborales cumplir con obligaciones con terceros en caso de que contraten con otra persona y no tengan de dónde pagar con la SASS eso se quita y es una de las características que vemos acá que no hay límites en la distribución de las utilidades entonces en cuanto a eso se pueden ver afectados porque ya los socios o accionistas de la sociedad transformada pueden disponer más fácilmente del capital de la misma y de pronto ustedes se pueden ver afectados indirectamente ahí pero ustedes en cuanto a sus condiciones laborales no se van a ver desmejorados por el hecho de que la transformen delimitadas bueno otra de las características era que el objeto social puede ser indeterminado yo sé que muchos de ustedes muchos de ustedes de pronto han visto estatutos o han visto certificados de existencia y representación de las sociedades casi siempre tienen un objeto social determinado que dice la sociedad se dedicará a desarrollar software comercialización de los mismos y asesorías y consultorías en temas tecnológicos por ejemplo la SAS nos permite que ese objeto social quede abierto es decir uno puede decir que la sociedad se dedicará a cualquier objeto civil o comercial lícito entre el territorio nacional o también podemos mencionar un objeto social principal como el que las acabé de denunciar y lo último en un párrafo dejar la sociedad se va a dedicar también además del objeto social principal a cualquier actividad civil o comercial lícita dentro del territorio nacional eso era algo que anteriormente no se podía y con la SAS y con la ley 1014 del 2006 ya se puede hacer y la última de las características es que hay agilidad en el proceso liquidatorio ¿por qué? porque no se tienen que cumplir como lo venimos diciendo tantas solemnidades al momento de liquidar la sociedad simplemente si todos los socios están de acuerdo o los accionistas están de acuerdo se nombra se realiza un acta de disolución de la sociedad donde se nombra un liquidador que puede ser el representante legal o un tercero y ese liquidador presenta el acta final de liquidación donde se indica que va a pasar con todos los bienes con el patrimonio con el capital y con los remanentes que quedan de la sociedad entonces miren que la sociedad por acciones simplificada hoy en día es una muy buena opción para de pronto emprender una empresa bajo la modalidad de las personas jurídicas buenas tardes muchas gracias sobre libre proporción entre capital autorizado y pagado podrías enfatizar un poco si mira ahí se me ha pasado ahorita decir algo sobre esa característica y es lo siguiente la sociedad por acciones simplifica como lo haya dicho yo ahora es como la evolución de la sociedad anónima porque anteriormente la que más auge tenía y la que más se registraba en las cámaras de comercio era la anónima y la anónima yo no sé si ustedes sepan pero en las sociedades tanto por acciones simplificadas como en las anónimas hay una proporción entre los capitales que son tres capitales el capital autorizado que es un capital a donde los socios quieren que se capitalice la sociedad es un capital ficticio ahí podemos decir mil millones de pesos 100 millones 500 millones un capital suscrito que son las acciones que cada uno de los socios o accionistas suscriben que ese sí tiene que ser el dinero que va a representar las acciones que se emitan de la sociedad por ejemplo 10 millones de pesos y un capital pagado que es el tercer capital que es con el dinero ya real que cuenta la sociedad y que reposa la cuenta bancaria de la entidad financiera donde la tengan inscrita los socios entonces anteriormente la sociedad anónima decía el capital suscrito no puede ser inferior al 50% del capital autorizado entonces supongamos tenía yo 100 millones de pesos de capital autorizado el suscrito no podía ser inferior a 50 millones de pesos y el pagado no podía ser inferior a la tercera parte del suscrito es decir la tercera parte de 50 más o menos es 17 16.8 entonces no podía ser inferior a eso hoy en día con las asas vos perfectamente podés suscribir 10 millones de pesos un capital autorizado de 10 millones de pesos y un capital pagado de 10 millones de pesos sin hacer como caso a esa distribución de los capitales que indica el código de comercio para las sociedades anónimas o inclusive también puedes empezar una sociedad por acciones simplificadas sin capital pagado es decir pues capital autorizado 10 millones de pesos suscribir 10 millones de pesos en acciones y la ley 1258 del 2008 te da hasta dos años para que un contador a través de una certificación de capital te certifique que ya esos 10 millones de pesos que se suscribieron están efectivamente en la cuenta bancaria de la sociedad el capital pagado tiene que ser tangible o sea el dinero tiene que ser el dinero que esté en la cuenta bancaria no puede ser en bienes también puede ser en cosas muebles que tengan un valor eso sí al momento de ustedes constituir la sociedad inclusive puede ser también en conocimiento al momento pero a todo eso sea bienes muebles o sea conocimiento o producción intelectual ustedes al momento de realizar los estatutos cada uno de los socios lo tienen que dar un valor estimado es decir por ejemplo si el aporte de José Daniel que no tiene dinero ni nada pero tiene el conocimiento para muchas cosas ustedes lo estiman por ejemplo en 5 millones de pesos eso lo tienen que poner ahí porque todo eso va sumando y todo eso es lo que va a hacer que los activos de la sociedad de ustedes sean de un monto determinado bueno ya después de hacer ese énfasis en la sociedad por acciones simplificadas vamos a ver cuál es el proceso minucioso para uno realizar el registro en las cámaras de comercio lo primero que nosotros recomendamos porque no es un documento que ustedes deben llevar obligatoriamente a la cámara de comercio es tener un plan de negocios un plan de negocios es un documento muy simple que se puede elaborar en una o dos páginas donde simplemente el empresario o el emprendedor va a disponer de sus metas a corto mediano y largo plazo va a tener un plan de mercadeo o unos canales de venta definidos con identificación de clientes con nichos de mercado ¿para qué? para que al momento de ya constituir legalmente la sociedad o matricularse como persona natural tenga un norte y tenga de pronto un planeador a ejecutar para que la empresa tenga un porcentaje más alto de éxito y de poder realizar las actividades para las cuales se creó lo primero que tenemos que hacer son cuatro consultas previas esas cuatro consultas previas ¿en qué consisten? la primera saber qué tipo de empresa deseo crear eso con lo que vimos anteriormente ya lo podemos definir bueno yo tengo un negocio muy pequeño donde apenas estoy empezando yo no quiero tener un contador todavía porque considero que no lo necesito voy a registrar como persona natural o yo digo no lo que pasa es que mis proveedores son empresas muy grandes ellos me exigen que yo les discrimine el IVA que tengo una contabilidad me hacen retenciones y una serie de cosas entonces yo de una vez voy a tomar la decisión y voy a registrar mi empresa constituyéndola como una sociedad por acciones simplificadas por ejemplo entonces lo primero que hay que hacer es tener claro qué tipo de empresa voy a registrar en la cámara de comercio la segunda de las consultas es la disponibilidad del nombre ustedes saben que cuando uno registra un negocio o una empresa uno también puede acceder a un nombre comercial al acceder a ese nombre comercial tenemos que verificar en esa página de internet que si esté disponible ¿por qué? porque si resulta que yo tengo una empanada es el machetico y voy a registrar otra empanada es el machetico y ya está registrado en la cámara de comercio no tiene que ser de Medellín sino que puede ser de Bogotá de Leticia en el Amazonas o la cámara de comercio de Río Bacha eso es una ley que ha ido operando a nivel nacional y no se puede registrar entonces tenemos que consultar también el nombre comercial que vaya a tener nuestro establecimiento de comercio o la sociedad que vayamos a constituir la tercera de las consultas es la consulta del código SIU el código SIU significa clasificación industrial internacional uniforme y es una clasificación que se creó desde 1945 por parte de la ONU para poder clasificar o aglomerar a los comerciantes según su actividad en unos códigos específicos entonces si por ejemplo yo tengo un granero o una tienda tengo un código de cuatro dígitos numéricos que pertenece a ese tipo de actividad si yo desarrollo software y programas de computación hay un código específico para esa actividad si yo soy ganadero y produjo y tengo una actividad primaria de ganadería y de venta de animales en pie eso tiene un código de actividad específico entonces eso lo de identificar ¿dónde lo puedo consultar? lo puedo consultar en la página de la cámara de comercio que es www.camaramedellin.com o directamente en las sedes que nosotros tenemos que son en la avenida oriental en el poblado en unicentro y en la sede en Ikea en Bello que queda al lado de la estación Ikea allá hay unos asesores de cámara de comercio que les ayudan a consultar el código de la actividad que cada uno de ustedes requiera por último de esas cuatro consultas se hace la consulta del uso del suelo la consulta del uso del suelo la realiza uno en la alcaldía de Medellín o en la alcaldía del municipio donde ustedes vayan a ejecutar la actividad económica ¿por qué? ustedes saben que hay ciertas actividades que no se pueden ejercer en ciertas zonas de la ciudad y hay un plan de ordenamiento territorial para eso por ejemplo yo tengo una discoteca o voy a empezar a operar con un bar yo sé que en una cuadra residencial la policía me va a cerrar al cabo de una o dos semanas cuando se dé cuenta el establecimiento porque según el plan de ordenamiento territorial hay unas zonas rosas hay unas zonas específicas para ciertas actividades entonces hay que tenerlo claro también para poder operar con tranquilidad después de realizar esas cuatro consultas previas lo segundo que tenemos que hacer es mirar si ya tramitamos el root o nunca lo hemos tramitado ¿por qué digo que mirar si ya lo tramitamos o no? hay gente que a veces se ríe y dice no pues yo ya sé es porque hay muchas personas que el root lo tramitaron alguna vez supongamos en el 2004 no tienen copia en la casa no se acuerdan que lo habían sacado para cualquier cosa y al momento de ir a sacar un nuevo root o de hacer el pre-root en la cámara de comercio se dan cuenta de que ya tienen entonces es bueno que se metan a la página de la DIAN y ahí consultar el estado del root para que las personas que se vayan a registrar como persona natural saquen una copia directamente en la DIAN o por internet si tienen clave y usuario y vayan a la cámara de comercio con toda la documentación requerida de pronto un tema de interés para los que nunca hayan tramitado el root como persona natural en la cámara de comercio lo pueden hacer se pueden evitar toda la fila en la DIAN de mediodía y solo tienen que llevar una cuenta de servicios públicos domiciliarios digo domiciliarios porque tiene que ser de energía agua o gas no puede ser ni UNE ni Claro ni Telmex nada de esas cosas porque eso son entidades vigiladas por la superintendencia de industria y comercio mientras que por ejemplo EPM aguas de Jericó de Bogotá lo que sea son entidades vigiladas por la superintendencia de servicios públicos y para nosotros tramitar el root en la cámara de comercio la DIAN a través de una resolución nos exige que sea una cuenta de servicios que tenga la dirección y que sea vigilada por la super servicios después de hacer las cuatro consultas previas y de tener y de tener claro lo del root debemos ya realizar el registro mercantil en la cámara de comercio eso como se hace se hace diligenciando unos formularios que se pueden hacer dependiendo si es para persona natural o para persona jurídica a través de internet si yo me voy a registrar como comerciante persona natural con una actividad económica y con un establecimiento de comercio lo puedo hacer a través de internet desde mi casa diligenciando los formularios imprimiéndolos y ya simplemente llevándolos a la cámara de comercio e ingresando el trámite para su registro mientras que como personas jurídicas tenemos que diligenciar unos formularios físicos a mano porque eso tiene que ser congruente a los estatutos y el acta de constitución que nosotros tengamos de la sociedad y ya ir todos los socios o dirigirnos a la cámara de comercio para hacer la presentación personal ¿qué valores tiene la formalización según la figura que se escoja? como persona natural el valor básico que hay es de 66 mil pesos sin contar los formularios que se les cobran sea vía internet o físicos y sin contar el certificado que se les da las 24 horas después de que queda registrado sumando esas dos cosas el valor de la inscripción como persona natural sería de 72 mil 200 pesos eso siempre y cuando el número de activos sean los activos mínimos sugeridos por la cámara de comercio porque no hay una disposición que diga que esos son los mínimos de un millón 800 ¿por qué sugeridos de la cámara de comercio? porque nosotros consideramos que para ustedes poder acceder a ciertos contratos a ciertos créditos con entidades financieras eso es como según unos estudios que se hicieron lo mínimo que pueden exigir todo ese tipo de empresas y entidades para las personas jurídicas para el caso de las sociedades el valor mínimo o el valor básico para la constitución es de 193 mil pesos ¿por qué se elevan las personas jurídicas? porque ahí se cobra un impuesto departamental que se llama impuesto de rentas departamentales que lo cobra la gobernación de Antioquia para el caso de nosotros se cobran unos derechos de inscripción unos nombramientos porque uno tiene que nombrar un representante legal en caso de que quieran nombrar revisor fiscal también se nombra y cada uno de esos nombramientos tiene un costo de derecho de registro ¿qué obligaciones se adquieren si uno se registra como persona natural o se registra como persona jurídica? como persona natural se adquieren las siguientes obligaciones la primera es que renovar la matrícula mercantil en la cámara de comercio cada año esa renovación se realiza los tres primeros meses del año de acuerdo al artículo 33 del código de comercio hay mucha gente que dice no mira José Daniel lo que pasa es que yo recibí una charla tuya o me asesoraron en la cámara de comercio me registra el primero de noviembre como así que tengo que renovar la matrícula entre el 2 de enero y el 31 de marzo por disposición legal se debería hacer entre esas fechas no hay ningún problema en caso de que usted lo quiera renovar cuando cumple el año el primero de noviembre del 2014 lo único es que si después del 31 de marzo del 2014 usted va a solicitar un certificado suyo de cámara de comercio le va a salir con un sello que dice que no ha cumplido con la obligación de renovar entonces eso de pronto para un cliente para un banco no es una buena presentación porque van a pensar que ustedes no cumplen con sus obligaciones legales la segunda obligación que se adquiere al registrarse como persona natural es el pago del impuesto de industria y comercio el impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter nacional que se es un impuesto de carácter nacional que se cobra a todas las personas que ejercen una actividad mercantil en determinado municipio el impuesto de industria y comercio es un impuesto que el consejo municipal de cada municipio se encarga de regular entonces por ejemplo en Bogotá yo sé que el impuesto de industria y comercio lo cobran cada año aquí en Medellín se cobra mensual en Bello se cobra mensual en Bello es el municipio de Colombia donde es más caro el impuesto de industria y comercio por ejemplo son aproximadamente lo mínimo más o menos 32 mil pesos mensuales en Bello mientras que en Bogotá yo tengo entendido que es más o menos 50, 60 mil pesos al año entonces miren que ya cada consejo municipal de cada municipio o distrito se encarga de regular la forma de pago del impuesto de industria y comercio para el caso de Medellín inmediatamente ustedes se registran en la cámara de comercio de Medellín ustedes quedan inscritos por un tema de simplificación de trámites en industria y comercio entonces si nos ponemos a evaluar podemos ver que en la cámara de comercio en un solo día podemos tramitar el RUT como personas naturales podemos quedar inscritos en industria y comercio del municipio y podemos quedar con el registro mercantil llena de eso entonces miren que por un tema de simplificación de trámites es muy beneficioso para muchas personas ya las obligaciones como régimen común en este caso para las sociedades mercantiles si se extienden un poquito más las primeras son iguales que el régimen simplificado o como persona natural renovar la matrícula de mercantil los tres primeros meses de cada año y pagar el impuesto de industria y comercio y ya de esas se desprenden unas obligaciones adicionales que son llevar una contabilidad organizada que para eso necesitamos un contador que nos lleve una contabilidad y que nos haga todas las declaraciones según el periodo agravable que vayamos a declarar expedir una factura que la diana al momento de nosotros formalizar el root de la sociedad nos va a dar un código de facturación y unos seriales para nosotros empezar a facturar y cumplir con los aspectos tributarios como la declaración bimestral del IVA la declaración de renta cada año y contribuir con cada uno de estos impuestos en caso de que los bienes o servicios que prestemos estén grabados de IVA porque no todo está grabado de IVA por ejemplo los medicamentos los libros están excluidos del IVA para el anterior régimen con el tema de expedición de facturas o el tema de servicios profesionales que uno quiere el tema de los el tema de servicios profesionales en el anterior régimen y el pago y expedición de facturas como se maneja ¿en régimen simplificado? sí ahí lo que uno hace es que las personas que pertenecen al régimen simplificado no piden una factura sino que elaboran una cuenta de cobro y llevan un consecutivo de las cuentas de cobro que van pasando a los clientes que les van cobrando ya si de pronto vos como persona natural necesitas declarar un IVA o necesitas un código de facturación porque tus clientes te están exigiendo un código de facturación y te están exigiendo que les discrimine ciertas retenciones a ellas lo que tendrías que hacer es ir a la DIAN decir que por esas necesidades que vos tenés necesitas pasarte al régimen común y ya ellos te dicen que hacer ¿es obligación declarar IVA? ¿es obligación declaración del IVA o la retención? ¿es un régimen simplificado? no ¿es un régimen simplificado? no declara IVA simplemente vos llevas una contabilidad básica y en caso de que sobrepases unos topes que la DIAN tiene establecido según el VT que es la unidad de valor tributario vos vas a la DIAN te va a llamar y te va a hacer un requerimiento mira es que vos tuviste unos contratos este mes con una empresa en el cual sobrepasaste unos topes que los topes son por ejemplo de 115 millones de pesos de ventas brutas anuales en un solo en un solo contrato más de 84 millones de pesos si vos sobrepasas eso la DIAN te dice le hace un requerimiento le dice se tiene que pasar al régimen común y usted ya tiene que declarar renta por ese año en el que celebre ese contrato o sobrepasó los topes ¿ves? bueno aquí ya vamos a ver un paralelo de lo que es una empresa formal e informal una empresa formal adquiere reconocimiento ante la comunidad empresarial hay muchas personas que a nosotros en lo largo de nuestro trabajo nos dicen no es que la cámara de comercio no me ha servido para nada porque yo pago renovaciones todos los años yo pago un montón de impuestos y a mi la cámara de comercio no me está dando nada pero miren que esa primera característica que vemos de las personas formales ya es mucho ¿por qué? porque al momento de yo llegar a mis clientes con el certificado de que ejerce una actividad económica desde hace determinado tiempo porque la matrícula mercantil tiene una fecha en la que se registra la persona eso ya da mucho de que hablar porque miren que está certificando y está acreditando como única entidad en el país que lo pueda hacer de que usted ejerce profesionalmente esas actividades y lo hace de una manera legal tiene mayor tranquilidad en el desarrollo del negocio abiertamente porque hay una ley que es la ley 232 del 95 que indica que los establecimientos de comercio abiertos al público u oficinas deben cumplir con ciertos registros y ciertas obligaciones legales entre ellas tener RUT tener cámara de comercio y pagar el impuesto de industria y comercio del municipio donde se ejecute la actividad más fácilmente va a acceder a mercados internacionales porque el momento de uno exportar o importar mercancías debe tener RUT y debe tener al día el certificado de cámara de comercio a no ser de que uno lo haga mediante métodos que no son legales o metiendo mercancía de contrabando de alguna otra manera recibe servicios empresariales participando en diferentes programas la cámara de comercio de Medellín a las personas recién formalizadas o que recién legalizan su negocio les está ofreciendo unos ciclos de capacitaciones básicas entonces al año se hacen esos ciclos dos veces son seis capacitaciones que son en temas que nosotros consideramos que el empresario debería tener claros para el funcionamiento básico de su empresa por ejemplo obligaciones tributarias obligaciones como empleador como elaborar un plan administrativo como elaborar un plan comercial para tener unos canales de venta y poder mejorar el mercadeo y las ventas de los productos o servicios entonces todo ese tipo de cosas pueden acceder las empresas formalizadas y la última es que incrementa las posibilidades de acceder a créditos y beneficios financieros si ustedes tienen un negocio o una idea de negocio muy buena si ya la están empezando o ya la empezaron a ejercer ustedes van a un banco y por más buena que sea y por más resultado que garantice si ustedes no tienen certificado de cámara de comercio créanme que ninguna entidad les van a prestar dinero entonces es algo que también les abre las puertas en cuanto al tema financiero y de créditos ya por último vamos a ver un tema que son los beneficios de la ley 1429 que es la ley de formalización y generación del empleo ¿quiénes pueden beneficiarse de la ley 1429? pueden beneficiarse las pequeñas empresas y que son pequeñas empresas o pequeños empresarios son los que no tienen más de 50 trabajadores ni más de 5.000 salarios mínimos en activos en la sociedad ¿a cuánto equivalen esos 5.000 salarios mínimos? equivalen más o menos a 2.990 millones de pesos si ustedes cumplen con esos dos requisitos pueden hacerse beneficiarios a las ventajas o a los beneficios que está ofreciendo el gobierno nacional que vamos a ver a continuación el primero es el pago gradual de la matrícula mercantil ahorita decíamos el registro como persona natural vale solamente 66.000 pesos hay muchas personas que nos dicen a nosotros José Daniel es que nosotros pensamos que era mucho más caro el registro de una empresa o de un negocio en una cámara de comercio ¿eso por qué pasa? pasa porque la ley 1429 dispone en uno de esos artículos que al momento de la pequeña empresa que cumpla con esos requisitos se registra en la cámara de comercio solo va a pagar la matrícula del establecimiento o del establecimiento del nombre comercial que registre y no va a pagar la matrícula como comerciante en caso de que no existiera la ley ni este beneficio del que estamos hablando el costo de la inscripción lo mínimo sería más o menos 110.000 115.000 pesos entonces mire que eso es una primera ventaja que nos da que uno puede utilizar así sea esos 50.000 pesos para cualquier otra cosa que se pueda ocurrir en la empresa aparte de eso como lo habíamos dicho ahora uno adquiere la obligación de renovar la matrícula mercantil cada año esa renovación se calcula de acuerdo a los activos que tenga la sociedad o registradas la persona jurídica entonces el segundo año no va a pagar el 100% de esa renovación sino que va a pagar solo el 50% el tercer año el 75% y a partir del cuarto año voy a empezar a pagar el 100% de las renovaciones que me liquiden en cámara de comercio otro de los beneficios que trae la ley 1429 es la progresividad en cuanto al impuesto de renta esto aplica más que todo para las personas jurídicas o las personas naturales que sean declarantes de renta pues y que tengan que contribuir con el impuesto pero de todas maneras vamos a decirlo pues así en términos generales los dos primeros años después de matriculada en la cámara de comercio como persona natural o como persona jurídica y que tenga que ser declarante de renta sea porque la DIAN se lo pide o porque está obligado entonces la persona los dos primeros años no tiene que declarar más no contribuir con el impuesto una cosa es yo hacer mi declaración de renta estos fueron mis ingresos operacionales mis ingresos brutos estas fueron las deducciones los gastos eso es declarar pero ya después de esa declaración la DIAN lo llama a uno a contribuir con el impuesto le liquida el monto que tiene que pagar y eso es lo que no tenemos que hacer los dos primeros años por el beneficio de la ley 1429 simplemente declaramos renta pero no somos contribuyentes del impuesto el tercer año el 25% el cuarto año el 50% el quinto año el 75% y a partir del sexto año después de que constituyamos la empresa ahí si tenemos que pagar el 100% del valor del impuesto de renta el último de los beneficios que trae la ley 1429 es la progresividad también en el pago de los parafiscales de los trabajadores si alguno de ustedes tiene trabajadores en su empresa se constituye bajo la vigencia de la ley 1429 ustedes muchos de ustedes yo sé que saben que al trabajador la persona que lo contrata la empresa que lo contrata destina un 9% del valor total de la nómina del trabajador a unos parafiscales que son el SENA las cajas de compensación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entonces yo como empleador si cumplo con los requisitos de la ley 1429 ese 9% que me tocaría pagar de la nómina total me lo perdonaría no me lo descontaría en los dos primeros años el tercer año solo el 25% el cuarto año el 50% el quinto año el 75% y a partir del sexto año empezaría a pagar el 100% del valor de los parafiscales entonces miren que una empresa que tenga 20 trabajadores con este beneficio se ahorraría mucho dinero en principio y por último ya son unos beneficios que dependiendo del sector de la población de donde contraten personas se van a hacer también unos descuentos y es que los menores de 28 años que por primera vez aparezcan en el PILA el PILA es la planilla integrada de liquidación de aportes que es donde uno aparece como cotizante es decir ahí es donde yo aparezco cuando empiezo a trabajar y cuando empiezo a cotizar una pensión a todo ese tipo de cosas los menores de 28 años que contraten y que por primera desaparezcan ahí ese 9% que deberían pagar por parafiscales de esa persona se los van a descontar en el impuesto de renta lo mismo pasa con las personas en situación de desplazamiento con las personas en proceso de reintegración y con las personas en situaciones de discapacidad no sé si ustedes hayan visto en todos esos contact center que contratan muchas personas en sillas de ruedas en condiciones de discapacidad es por eso por estos beneficios tributarios que da la ley 1479 las mujeres mayores de 40 años que en el último que los últimos 12 meses no hayan tenido aportes al PILA es decir que no hayan tenido un contrato laboral y las personas de bajos ingresos que vengan menos de 1.5 salarios mínimos que eso equivale más o menos a 800 mil pesos 850 conceden este beneficio a la ley 1479 ya dejamos hasta ahí la presentación porque las otras diapositivas son de unos registros que tienen que cumplir ciertos prestadores de actividades económicas específicas pero que no son pues como del resorte de la presentación de hoy en día si de pronto alguien tiene alguna duda alguna pregunta para terminar con mucho gusto la resolveré buenas tardes me surge una inquietud cuando se hablaba al principio sobre el término transformación de sociedad porque la pregunta que él hacía el empleador se transforma hace dos años entonces voy a tomar dos casos el mío tengo una CTA voy a la cámara de comercio voy a transformarme a una SAS me dicen no usted no se puede transformar tiene que liquidarse no se puede eso es claro pero acá una sociedad con ánimo de lucro o sea si se puede transformar o es que tiene que liquidarse y pasarse nuevamente a hacer SAS o sea esa es mi inquietud porque en ese caso si cambiaría de pronto las condiciones lo que pasa es que cualquier sociedad mercantil estamos hablando de una empresa unipersonal una sociedad colectiva una sociedad anónima una sociedad por acciones simplificada una sociedad limitada se puede transformar a cualquier otro tipo societario de la legislación mercantil perfectamente si así lo quiere hacer pero lo que es una entidad sin ánimo de lucro o en el caso suyo una cooperativa de trabajo asociado por el objeto social que tienen y por la finalidad que ocupan porque una cooperativa de trabajo asociado al objeto social principal no es el lucro sino el bienestar de sus corporados entonces eso legalmente no se puede hacer lo mismo pasa con las personas naturales hay muchas personas que me dicen ves que yo estoy registrado como persona natural y me quiero transformar a persona jurídica eso no se puede hacer eso jurídicamente es imposible eso primero tiene que cancelar su registro como persona natural y después constituir una SAS o perfectamente pueden coexistir los dos pero de una cooperativa de trabajo asociado a una sociedad mercantil es imposible jurídicamente que pueda haber una transformación bueno campuceros que pena con ustedes sabemos que tienen algunas preguntas si quieren Juan va a estar aquí al lado para responderlas por el momento tenemos que darle la bienvenida también al doctor Moisés que va a dar una ponencia sobre la cultura del ahorro y el emprendimiento entonces pues damos terminada la ponencia en este momento por favor denle un aplauso aplausos aplausos